La dupla de Salceda, Jorge Pérez y Miran Vera. Bueno, pues el Rally bien, un Rally muy difícil, la Lins siempre es difícil. Estar en la meta la verdad que muy contento porque sufrimos un poquito hoy, quizá no era el Rally fácil que deseábamos nosotros, hasta el último momento tuvimos ahí un pequeño percance, pero bueno, los Rally son así para todos y muy contento de estar en la meta sobre todo porque al final otro Rally acabado y eso es lo importante. ¿Mi coche queda mejor? Sí, bueno, el coche es un poco rebelde, aún hay que hacer cosas, ajustes, pero bueno, muy bien, muy contento, la verdad que se porta muy bien. Enhorabuena, chicos. La dupla de Salceda, como decía, grandes entre los grandes y aquí llega...